Uy, de chulada. Yo si hubiera querido estar en ese momento. Cuando vuelva a bajar y estemos, hagamos ese, ¿verdad? ¿Qué sé yo? ¿Qué? Mira. ¿Cómo te traes mi chancla super poderosa? Ajá. Que no me pasa nada con eso. Mira, ¿dónde viene el chiflón ese? Línea recta. Todo eso. Mira aquello rojito que viene allá, mira. Ajá, un guacala ese. Guacalo, a ver qué. Ajá. ¿También? No, no. Mira, ¿dónde viene todo el chiflón ese? Línea recta. Vaya, todo eso yo lo pasé en carrera. Venía como, como fui a esperar a la creciente. Y estaba... ¿Y dónde llegaba el agua? El agua venía aquí, pero yo como voy más rápido. Estaba fin. ¿Todo como hondita? No, pero estaba hondita. Una hacia la parte venía brincando, tirando en piedra y otro. A modo que un solo relajo venía haciendo. Yo venía en carrera, ¿va? Y la creciente venía detrás de mí. Y todos estaban aquí. Yo como yo era el avisador, yo estaba, me fui hasta allá arriba por la presa. Por la posa de los llorones y me vine ahí en carrera. Y nada, que me cansé. ¿Y tú me ibas a llevar? Ajá. Una vez que venía, la garza y la pepa se quedaron así en medio. Y en eso venía... Porque nos quedamos grabando, así iba. Ajá. Ya cuando nos quisimos salir, ya no había así acorralado. Acorralado. Y en eso venía la garza. La pepa venía atrás todavía, la garza venía adelante. Y la garza ahí queda por ayudarle a ella, a darle la mano, porque me cayó la pepa. Y en lo que le dio la mano, se vino más fuerte la ola todavía. Y... ¿Ligerito? Yo estaba por aquí más o menos en la playita. O sea, que supuestamente estaba fácil de salir, pero ya tenía fuerza. Sí. Y esa pieza la garza, a jalarla, me... Y no hubiera estado la garza, ahí ella la lleva. Se la lleva. Qué bueno. Una de paja. Yo iba adelante, corriendo también. De repente dije yo, ahí viene, ahí viene, ahí viene. De repente mejor me salí, camarada. Sí. Me empezó a llegar hasta aquí también a los pies. Y yo... Es que a mí no me... Es que yo había empezado más... Sí, y yo ya había empezado a correr un poquito más de antes. ¿Las tienen las espinas? Yo ya lo había dejado por varios metros. Digo, que te pedrero, ¿cómo voy a correr? Sí. Imagínese yo, yo salgo rodando, esto veo aquí. O un somatón, te agárrala. Ah, y también la garza se metió como así, digamos, como quedamos en la poza. Y él, donde estaba el agua limpia y todo, y él se metió la cabeza. Y cuando la acoya estaba, ya tenía el gran bolado encima. Todo eso vamos a hacer ya, a ver. Ya chulada. ¿Crees? No, tal vez. ¿Crees que ahora? Tal vez. Aunque... Es que donde sí la regamos fue la que perdimos hace poco, la de ayer, la antier. La antier esa. Porque sí, estaba diciendo que sí, estaba bien chulada. Estaba de chulada. ¿Me enseñaron un video de allá del puente Rosario? Sí, casi llegaba hasta arriba del puente. Vaya. ¿Sabes? ¿Dónde sí se ven épicas también? ¿Qué? ¿Ya en la chorrera? Es allá en el puente, en la frontera. En ese puente. Ah, sí, pero ahí hasta el puente mueve. No. Ah, pero ahí es donde respeto. Ahí es. En el callejón donde yo vivía, ahí donde vive mi abuelita, este, para bajar al río son 15 gradas. Y solo faltaban como 8 gradas para que él terminara de subir ahí. O sea, imagínate, 15 gradas. Bueno. Y todo eso subió, o sea, subió la mayoría de gradas. Porque ya un poquito le faltaba para llegar hasta arriba. Y creo que esa vez, no sé si se llevó el puente, no recuerdo muy bien, pero sí fue bien grande. Es que ese río es enorme, un río de esos aquí, veis, bien. Ese río sí es enorme. Sí, imagínate uno de esos aquí. Yo guardé la crescentona. Sí, da miedo cuando... No, yo ya me he ido bañar ahí, es grande ese río. Da miedo. Ahorita es una gran aventura, tenerse de allá y dejarse venir así sin neumático, solo así que te viste que te caiga el chiflón. Ajá. Y yo me voy a parar aquí a la poza esta. Es bien chivo. Ajá. Pero si bien rematado viene uno. Así como estos bichos que no tienen nada, bien cabal, veis. Ajá. Ay, él tiene. A ver chivo, no señales a estos bichos. Vamos a enseñarle, quiero ver. Vamos a enseñarle. No, si es buena la aventura, dale, dale, no tengas miedo. Andale, anda, tampoco vos, no pasa nada. Nosotros somos de arranque. Nosotros arrancamos. Si te está ahogando, te sacamos, Leandra. Vaya, te está ahogando. Sin camisa, dale, diablo, te va a estorbar más. ¿Ah? Te va a estorbar la camisa. Ah. Sí. Vaya, ¿y dónde la va a dejar? Corre, Lechuga. Viene más grande. Paja, paja, dale. Para arriba. Allá, donde, ya sabes Chugar dónde. Me avisa Chugar. Entonces, se va a estar. Gracias por ver el video. 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 ¡Boca arriba! ¡Boca arriba! ¡Boca! ¡Boca arriba! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.